Y mira la sorpresa de Rodrigo Riquelme del Atlético Madrid, cuando se enteró que ganó el premio al mejor jugador del partido por primera vez en su carrera. ¡Enhorabuena! ¿Para mí? ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando, no? No, 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 no te estoy vacilando. ¿Para ti? Sí, sí, sí. ¡Enhorabuena! ¿En serio? Sí. ¿Yás? No llores. ¡Joder! No me puedo creer esto, eh. ¿Es en serio? ¡Es en serio! ¡Enhorabuena! No me lo creo todavía, eh. ¡Joder! ¿Qué se siente? Pues mira, yo, créate que para mí es especial porque he estado mucho tiempo peleando por poder jugar aquí en el Atlético de Madrid, en el club de mi vida y pues nunca pensé que pudiera ganar un MVP del partido en el Champions League en una victoria tan importante para nosotros. La verdad que para mí esto es una pasión. ¿Y vos cómo reaccionarías si se te cumple este sueño?